En 2020 fui diagnosticada con un cáncer de mama, que gracias a Dios soy sobreviviente, ya estoy solamente con controles nada más. Bueno, y la verdad que el libro surgió porque a partir de escribir todo lo que yo iba viviendo como experiencia con este cáncer, la parte emocional. Y bueno, fue como un diario de vida, pero bueno, al superarlo, digamos, toda gente me preguntaba, bueno, ¿por qué no lo publicás como un libro? Porque la verdad que ha sido un cáncer un poco medianamente avanzado, un grado 3, un carcinoma invasor. Y entonces, bueno, nada, me surgió escribir el libro. El libro no solamente cuenta con mi autobiografía, mi historia de vida, sino también está escrito un proyecto que yo le he presentado en el Hospital Marcio Quiroga, que soy paciente de ahí, que es un proyecto con medicina complementaria, como yo soy profesional, digamos, holístico, soy terapeuta holística. Y bueno, basado en eso, que lo empecé a estudiar, digamos, esa carrera, mientras estaba con el cáncer, porque me empecé a como a poder entender todo lo que era el cáncer, no en el área física, porque eso yo hice quimioterapia, lo dejé en el lado, digamos, de los profesionales, sino que me empecé a estudiarlo, pero de otro lado, de la parte emocional, en la parte mental y en la parte espiritual. Estas áreas ayudarme, por eso tuve un buen pronóstico, la verdad que en 5 o 6 meses yo ya estaba sana de un cáncer, del cáncer. Cuenta este libro que se llama El cáncer del holístico, lo que callamos detrás del lazo rojo. Para que la gente entienda un poco de qué se trata todo este tema de lo holístico y cómo te ayudó a vos a superar tu enfermedad. Pues significa que es una medicina complementaria que se encarga de ver todo lo que, como anteriormente explicaba, todo lo que es medicina complementaria, yoga, meditación, reiki, acupuntura, todo lo que sean medicinas complementarias. No hablo de alternativas porque yo no suplanto nada. Yo respeté lo que me dijeron los médicos, que eran las 8 quimioterapias, las completé, pese a que la mitad de tratamiento de la quimioterapia yo ya no tenía tumor. Sí decidí no hacerme radioterapia después de la quimioterapia porque estaba muy cansada físicamente, pero accedí a hacerme una operación. Yo tengo una mastectomía en la mamadreja. Pero sí lo complementé con cosas naturales, alimentación consciente, mucha meditación, trabajar mucho programación neurolingüística, trabajar mucho la mente. Y bueno, son diferentes técnicas que se complementan para que, bueno, entrestemos bien. Bueno, hasta ahí parte de esta conversación.